� Yo O el de demencia Y el salt Pas dije ¿Cuántos son los que toman el micro Y le pegan duro al micrófono, dime tu cuantos son Asi que cuantos son los que toman el micrófono Y le pegan duro al micrófono, dime tu cuantos son Aquí les tengo un buen jarabe, ponte la del compadre Hoy la pasamos chido, mi pluma se llama calle Mi banda es tu danger, para tu barco es tu iceberg Mi rima es pesada, 4-4 como la ranger Y asi que guacha, ya saben que aqui no hay revancha Se agachan, en México locos y se machan Se enganchan, solo es cuando entran a la gacha Ya me cagaré en el trono después de esta mala racha Mi rima es agresiva, yo no gasto saliva Cuando me pongo a escribir mi rima es una estampida de rimas Ahí les voy dejando minas, para esos que se paran de culo y no la rifan Chequen la nota en la base rebota, ando rolando con toda la flota De esa morrilla anduve en la castilla, pulí los colmillos y no me da gota Que si ya me llevo la chota, probaba efecto de la mota Pero aquí le seguimos chingando por México lindo con todo y sus broncas Así que cuantos son los que toman el micro Y le pegan duro al micrófono, dime tu cuantos son Ya son varios años que agarre la libreta, pienso dejarla hasta que cumpla la meta Estoy agarrando vuelo, bienvenido a la demencia Respecto al que respeta, yo no cambio de apariencia Un saludo para toda la banda que sigue firme Que le echan muchos huevos y nunca piensa rendirse Que sabe que cada día es más difícil Porque cada vez hay más raperos en esta sitio Pero pocos somos reales, no todos son carnales Muchos están contigo por las cosas materiales Así que cuantos son los que toman el micro Así que cuantos son los que toman el micro Y le pegan duro al micro Dime tu cuantos son Tres, Carnival ¡Suscríbete al canal!